Hola amigos del vocero a ciencia, soy Cris Estefani Waman Carballo del segundo grado de En esta emisión les mostraremos lo que fue el reconocimiento de nuestra institución educativa a la mejor institución educativa en nuestra región En el evento Personajes del año 2015, reconocimiento a nuestro esfuerzo por nuestros servicios a la comunidad Mejor veamos las imágenes Son siete años de vida institucional Donde han transcurrido y desarrollado diversos acontecimientos educativos Y más aún, el crecimiento institucional se ha fortalecido Gracias al trabajo tesonero de cada uno de los miembros de nuestra familia cienciana Gracias a los múltiples logros y reconocimientos como el haber logrado la medalla de bronce en las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas Solo por nombrar uno, es que fuimos considerados como personajes del año 2016 en el rubro Educación Secundaria Queremos agradecer la confianza de la comunidad puesta en nuestra institución En especial a nuestros padres de familia Que apostaron por nuestro servicio educativo Que pretende encauzar a cada uno de sus estudiantes por el camino del éxito educativo Prueba de ello es que muchos de nuestros estudiantes lograron ingresar a las diferentes universidades de nuestra ciudad y de nuestro Perú Dicho reconocimiento es un incentivo para seguir en la brega de llegar a la calidad educativa Y que nuestro aporte conlleva a mejorar la educación en nuestra región y nuestro país El Colegio Particular Ciencias te invita a ser parte de los triunfadores En Ciencias te daremos las herramientas necesarias para triunfar Somos un colegio comprometido en preparar alumnos competitivos Nuestros logros son nuestra mejor carta de presentación En Ciencias estamos los que queremos triunfar y tener una exitosa vida universitaria El futuro de tus hijos empieza hoy Tú puedes ser uno de nosotros Te esperamos Nos sentimos muy orgullosos por tan importante reconocimiento Que nos incentiva a seguir mejorando nuestro servicio hacia los educandos en nuestra región Nos despedimos No si antes invitarles a ver nuestro programa los martes y jueves por el mismo canal y horario Nos vemos Nos vemos